¡Ah, qué rabia! ¡Ah, qué rabia! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay que escribir la letra que... nos va al texano o sea para el... ¿Cómo se llama? Tiene mucho impedidón ¿Ya? Ah como ha robado Ah ya ya Ah igual cuando Cuando quería que era el clan Al principio Si es mío Busqué Tachik En el golpe ¿Quiere a la matadela? No Tachik Como el clan Y después busqué en Instagram Tachik Y había como nueve Con el Fido Lobo El Lobo El Lobo Si Si ¿Tienes tres años? 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 Me gustaría seguir creciendo ahí en el Fx, como dice el diseñador Igual va a refran ¿Vale a los planes ya hablan para que sean? ¿Vale a los planes ya hablan para que sean? ¿Ya? ¿Ya? Te voy a subir un poco a su micrón Bueno, yo lo juego, no lo escucho mucho tampoco Vete Sí, cuando Sí, cuando No No No, no, no No, no, no No, no, no 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 No